gratuitos, desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentran o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear, confianza, reactivación y acceso, es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa de Garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en www.ccb.org.co. slash crear. Negocia, que en marzo cumplió un año, es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado siete programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso, creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras siete opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios, mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando. Me dieron la indicación de que una vez terminara el video, iniciara mi conversación. Observen ustedes cómo, no sé qué audiencia tenemos, yo realmente no logro ni percibir ni identificar la audiencia que nosotros tenemos. Ok. Pero pues observen ustedes cómo durante 50 minutos de un programa planeado hace más de un mes, se genera una afectación totalmente externa, que de alguna manera nos impide tener una muy buena acción en este intercambio de información o de data. Y así es efectivamente la vida de las empresas y la vida en general, tanto desde la perspectiva de las microempresas como las empresas medianas y grandes. El conversatorio, lo que pretendía hacer era una planeación estratégica, una charla asociada a planeación estratégica para microempresarios, enunciada desde la perspectiva de realidad o ficción. Y iniciamos básicamente, si quieres pasar a la siguiente, iniciamos básicamente entendiendo que el proceso de planeación estratégica tiene unas características y, bueno, las imágenes que ustedes eventualmente van a ver están básicamente asociadas a cada uno de los procesos que, en el caso nuestro, tenemos acorde a llevar. Pero se trata específicamente de que toda empresa, independiente del tamaño, cuando vislumbra un horizonte o toma la decisión de gestarse, de crearse, debe de, como lo dice usted, Walter Walder en su publicación de Canvas, debe de crear, planear, tiene método. Generar una empresa tiene método. Y ese es parte del mensaje que se tiene que entregar y es que existen una serie de metodologías creadas hace más de 40 o 50 años y cuyo objetivo específico y primario es el alcance de las metas trazadas, la perdurabilidad de la organización y el aseguramiento, de alguna manera, de la minimización de los riesgos que se pueden presentar. Y cualquiera de esas estructuras, la siguiente, nos van a permitir entonces generar, establecer desde una perspectiva de evaluación interna y externa, la búsqueda de una serie de objetivos para lograr y trazar unos planes de acción. Pasemos a la siguiente, por favor. A pesar de que hay una gran cantidad de empresarios que hoy en día, y ahí mismo en la Cámara en alguna oportunidad lo veríamos, no son muy amigos hoy en día o ha entrado en desuso la utilización de la planeación estratégica básica desde la perspectiva de la generación de la misión y de la visión. Bueno, si es clave, si es absolutamente importante tener en cuenta, para mi concepción, por lo menos para el empresario iniciador del proyecto, para el empresario que se encarga de crear la organización, de establecer una misión y una visión clara. Cuando nosotros hablamos de la misión, tenemos que hacernos una serie de preguntas que son las que están ahí. ¿Por qué existimos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué es lo que pretende ese forjador de la organización? De crear desde su espíritu interno para tomar las decisiones de iniciar ese emprendimiento que luego se convertirá en una organización y que crecerá dependiendo de una visión específica. La siguiente, por favor. Que tiene también unas características claves asociadas a la siguiente, siguiente diapositiva. Asociadas hacia las metas finales del largo aliento que se tienen que tener. Una vez que yo terminé la maestría en la administración de empresas, tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de grado basado en empresas de familia. Al realizar el trabajo de grado de empresas de familia, no están pasando las diapositivas, no están siguiendo. Ah, ya, gracias. Al hacer ese trabajo de planeación estratégica, perdón, ese trabajo de empresas de familia, y tuve la oportunidad de identificar que a nivel mundial sucede lo mismo que sucede en estos países subdesarrollados como Colombia o en vías de desarrollo. Y es que en los primeros años entre el 70 y el 90% de las empresas fracasan y desaparecen. Sucede aquí, sucede en Japón, sucede en Latinoamérica, sucede en Europa, sucede en Estados Unidos. Lo que pasa es que hay algunos marcos empresariales más fundamentados que permiten minimizar ese riesgo. Y ahí dentro de ello encontramos entonces en el empresario fundador o en el emprendedor la característica específica, las preguntas que tiene que hacerse para saber qué quiere lograr, a dónde quiere llegar, qué es lo que se espera en el futuro. Bueno, luego que hacemos esto, debemos de tener claridad para la... Siguiente, por favor. Debemos tener entonces claridad de cuál es el objeto de una empresa, el objeto de una empresa final, de toda empresa. Una empresa con ánimo de lucro, una empresa sin ánimo de lucro es perdurabilidad. Esa existencia en la línea de tiempo, en la vida de tiempo, es contar con una línea de tiempo suficiente y para eso hay una gran cantidad de ideas que son justificables y claras que deben de mantenerse. Una de ellas es el aspecto financiero, la fundamental es el objetivo que nosotros queremos tener con los clientes, los procesos internos de producción que deben de tenerse y por supuesto los funcionarios. En el caso nuestro, en el caso mío, a través de todos estos años de aprendizaje, de experimentación, de la generación de cierto tipo de habilidades y de competencias, encontré en el camino diferentes metodologías. Una muy vieja de los años 60 que funciona muy bien y otras algunas más nuevas, como por ejemplo el Balance Score Card o el Canvas, y lo que se buscó fue una asociación entre ellas. Y en el caso del Balance Score Card nosotros tenemos simple y llanamente unos ejercicios de crecimiento o unas escaleras de ascenso que parten desde nuestro cliente interno, es decir, parten desde procesos de creatividad, de innovación, de conocimiento, de fundamentación para luego venir a la estabilización o estandarización de los procesos. Y si, solo si, cuando yo tengo personas aptas, capacitadas, hábiles, y unos procesos bien estandarizados y establecidos, voy a encontrar la satisfacción del cliente y el resultado financiero llega, porque eso es la normalidad, es lo que uno espera. El siguiente, está bien. Y entonces en esa escalera de ascenso basada en el Balance, nosotros la complementamos con Canvas. Lo que estoy queriendo entregar y decir es que no importa la herramienta que usted utilice, lo importante es que sepa cómo usarla, de qué manera usarla, cuál es la mejor forma de interactuar con ella y que la use de una manera persistente. Es decir, que sea consistente en la actividad que se realiza dentro de la organización. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, más de una década, en una de las empresas que nosotros, que tuve la oportunidad de fundar, trabajábamos con la herramienta matricial, sencilla, práctica, de los años 60, pero la manejábamos tan bien y a la perfección, que nos permitían avanzar en el camino y cumplir nuestras metas y nuestros objetivos de una manera clara, concisa, que buscaba eso, la perdurabilidad. En la medida en que van apareciendo más herramientas de planificación, pero algunas otras simplemente de actividades como el Océano Azul, el Justo a Tiempo, calidad, que son simplemente herramientas, no son propuestas específicas de planeación estratégica, pues nos fuimos ampliando el abanico de posibilidades para la organización y uno de los que termina apareciendo en los últimos años, tal vez en la última década, es el modelo Canva, que nos permite establecer, partir desde una propuesta de valor y desde ahí generar unos temas de cultura corporativa, de valores, de estrategias de marketing, etcétera, etcétera. Sigamos a lo siguiente. Cuando queremos entonces tratar de identificar con los factores específicos que condicionan la vida, el crecimiento, la perdurabilidad y la vitalidad de una organización que finalmente es un ente casi orgánico, es un ser vivo, que tiene su propia cultura y demás, existen diferentes modelos que debemos siempre examinar. Uno de ellos es muy conocido, es Pesteles, es tratar de identificar cuáles son los factores externos que van a impactar dentro de la organización, desde la perspectiva económica, política, social, tecnológica, ambiental o legal. Siguiente. Y otra herramienta muy usada es, por ejemplo, la matriz de Porter, el diamante de Porter, que nos habla básicamente de todas las externalidades, de la rivalidad entre los clientes con los proveedores, de los productos sustitutos, que terminan afectando la certeza y la seguridad de lo que nosotros queremos y esperamos encontrar en la empresa. Cualquiera de estas herramientas externas nos va a llevar básicamente a un principio, un principio rector, a un principio fundamental. Y es el de identificar que todo lo que hay afuera, todo ese marco de referencia exterior, afecta a la organización internamente. Porque cada uno de esas acciones que se presentan fortuitas, aparición de una pandemia de COVID-19, generación de bloqueos a nivel de todo el país, nos afectan independiente de que tú tengas al interior una serie de procesos bien establecidos, una gente absolutamente competente, un mercado segmentado al cual puedes llegar. Entonces, el tratar de vislumbrar y de leer por medio del análisis y del estado del arte de las externalidades, nos va a minimizar, que es lo que en última nosotros estamos buscando, nos va a minimizar el riesgo. Y cuando usted logra minimizar el riesgo, cuando usted logra de alguna manera frenar, conjeturar y disminuir todo lo que significa el... Esa parte de desconocimiento nos va a ayudar entonces a encontrar un camino, una ruta óptima que seguir. Y nosotros, los microempresarios, tenemos una enorme ventaja que disminuye con la aparición de la burocracia normal que existe en las empresas grandes. Y los microempresarios, esa ventaja competitiva que tenemos es la flexibilidad y la rapidez en la toma de decisiones que es parte de lo que nosotros debemos de tomar, de acceder, de tener. Siguiente. Una de las evaluaciones importantes que debemos tener en cuenta ya internamente son eso. Los factores internos críticos y claves como la gestión de mercadeo, la gestión comercial, la cadena de suministro, las tecnologías de la información. Vean ustedes cómo en pleno siglo XXI nosotros todavía cuando tenemos tanto avance tecnológico nos encontramos todos los días con dificultades propias de eso, de algo que no está absolutamente en su mano como es la tecnología. La identificación o el reconocimiento y la importancia del área de recursos humanos e incluso de la planeación misma y el cumplimiento de las metas que se tienen que tener. Siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Y siempre en el marco de trabajo integral dentro de la organización, dentro de la microempresa, cuando nosotros podemos identificar toda esa cantidad de factores que nos influyen externamente y somos capaces de conocer al interior de la empresa nuestras capacidades, lo que logramos, lo que podemos fácilmente hacer, podemos entonces comenzar a compararnos con la competencia. En una invitación de la Cámara de Comercio hace una semana apenas escuchaba a un conferencista de LinkedIn, no recuerdo en esos momentos el nombre, un americano él, claramente diciendo que no necesitamos haber tenido experimentación o experiencia en hacer actividades de talla mundial para ser capaces de hacer cosas de talla mundial. Lo que yo entendía en esa transmisión de ideas es que siempre debemos de compararnos de alguna manera con los mejores del mercado, independiente de que seamos microempresarios. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de compararnos con los mejores del mercado, vamos a comenzar a identificar cuáles son nuestras falencias, pero también cuáles son esas oportunidades de ir creciendo y en ese constructo nos va a permitir llegar entonces a procesos de creatividad bien importantes que nos permitan volver dinámica la organización. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de compararnos con la competencia y calificarnos real y objetivamente con la competencia, vamos a encontrar una serie de resultados que nos pueden decir que estamos en una posición marginal o en una posición débil o en una posición favorable o en una posición fuerte, pero esto es dinámico y por eso cada una de estas actividades deben de realizarse al menos una vez al año porque la vida del empresario y la vida de la empresa es dinámica, no es, es decir, no es estática y cada vez vamos avanzando y vamos avanzando más y como le escuchaba yo a un gran empresario todo debe de ir paso a paso. Siguiente, por favor. Acá viene algo y es en qué nos desembocan estas, todo este análisis externo, todo este análisis interno y al compararnos con la competencia en algo que conocemos desde hace 20 años. La matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. muy sencilla, muy clara que le permite a usted tomar decisiones y las decisiones deben ser siempre buenas, no significa eso que no nos vamos a equivocar, significa simple y llanamente que debemos de tener la mayor cantidad de información pertinente en nuestro interior, dentro de la organización, con nuestro equipo de trabajo y el equipo de trabajo pueden ser tres personas. Hoy en día nosotros tenemos una microempresa y dependiendo del resultado del análisis de la visión de la misión de los factores externos internos del análisis de la competencia que termina en este DOFA, usted va a tomar decisiones de cómo va a actuar. Nosotros somos una microempresa hoy en día que arrancó hace tres o cuatro años luego de bueno, de unas situaciones específicas que vivimos y nos permitió y éramos cuatro personas y tomamos una decisión estratégica y es vamos a buscar distribuidores a nivel nacional que tengan unas capacidades de lograr llegar de alguna manera a los clientes que nosotros no podemos llegar en estos momentos producto de que no tenemos suficiente personal y esa es una decisión estratégica que parte de acá de las oportunidades de las fortalezas del conocimiento de nuestras debilidades y las amenazas en un marco que nosotros hemos referenciado a través del balance por car desde la perspectiva misma del personal desde la perspectiva de los procesos desde la perspectiva de los clientes y desde la perspectiva de las finanzas para que luego de este análisis juicioso aquí nos salen siguiente por favor unos objetivos trazados sencillos que tienen que tener una línea de tiempo entonces de todo este análisis anterior yo obtengo unos objetivos un objetivo primario específico a ese objetivo le entrego una estrategia la estrategia es el cómo cómo voy a lograr ese objetivo es algo sencillo que parte de dónde del impulso del pensamiento del grupo de trabajo dentro de la organización y que establece en el marco del tiempo una serie de referencias específicas que le permitan llegar en el corto mediano o largo plazo a la obtención de esos objetivos muy desafortunadamente nosotros somos diferentes por ejemplo a los japoneses los japoneses crean una empresa la gatean luego la caminan luego la la tornan madura y finalmente es enil la organización pero ellos saben y construyen planeación estratégica para 20 y 30 años nosotros queremos al cabo de uno dos o tres años cumplir con todos nuestros objetivos volvernos millonarios creer que somos los mejores del mercado y se nos olvida y se nos olvida que eso es un constructo que requiere de tiempo de paciencia de persistencia de perseverancia y del aseguramiento de la de tres de tres máximas porterianas una de las cuales es focalización la absoluta seguridad de que yo tengo un norte y lo voy a cumplir y no me desvío me desvío por la flexibilidad que requiero pero sigo por el camino correspondiente la rentabilidad fundamental en nuestras culturas latinas todo se juega a favor del del precio entonces somos capaces de como dicen algunos empresarios de una manera muy sencilla bajarnos los calzones simple y llanamente porque si usted no me da este precio yo no le compro y somos tenemos una estructura tan débil tan alivianada que terminamos rindiéndonos a perder la rentabilidad que deberíamos de mantener que nos asegura además el crecimiento producto de 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 estas tomas erráticas de decisiones siguiente y entonces eso nos diferencia a nosotros de los japoneses ellos lo hacen a 20 o 30 años nosotros lo hacemos de una manera más sencilla cuando terminamos de hacer todo este análisis externo lo traemos al balance scorecard nosotros siempre decidimos hoy en día terminar de asociarlo a canvas ¿por qué? porque es una visual muy sencilla de conocer donde vamos partimos de un corazón de un centro racional que es la propuesta de valor y que nos dice que hacia la derecha todo lo que va a a construirse es generación de ingresos y a la izquierda todo es generación de costos y dentro de la generación de costos están estos aliados que realmente son proveedores claves están las actividades claves y los recursos claves que debemos tener la organización y cada uno de los gastos inmersos a todas esas actividades y hacia la derecha encontramos básicamente la relación con los clientes los canales de comercialización y distribución los segmentos de cliente objetivo en donde debemos tener muy claro a quién le queremos llegar y cómo le queremos llegar para precisamente tener la posibilidad de controlar la rentabilidad y muchas veces ser capaces de renunciar una tercera máxima porteriana clara y sencilla no todos los clientes son para nosotros hay a veces que decir no muchas gracias hasta luego siguiente y termina eso en el en un desempeño en un marco de referencia una simple tabla de excel en un papel en un cuaderno donde usted lo quiera pero que esté consignado que le permita a usted volver y retrotraer cuando sea necesario el pensamiento a ese plan de actividades que se generó que parte de principios sencillos claros preguntas que tienen que ser fáciles de responder ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿quién lo va a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿cuánto me va a costar? ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿cuál va a ser la línea de tiempo? y esa es la parte del PHVA de la planeación ya en el marco de la actividad específica empresarial y organizacional para luego pasar a la H y la H es hacer eso que usted se propuso hacer y ver cómo le va y luego verificarlo para actuar desde la perspectiva de de reorganizar y recanalizar cuando sea necesario nosotros nosotros manejamos un tema dentro de la compañía también siguiente por favor y es que nos gusta un modelo que también está planteado en Canvas y es el prototipado ligero el prototipado ligero para los microempresarios tiene una ventaja competitiva genial y es que a muy bajos costos usted puede hacer una serie de actividades específicas que le den un marco de referencia para determinar si ese es el conducto regular y eso no es prueba-error es planificación acción y reversión cuando se toca yo soy médico pediatra trabajé muchos años en cuidado intensivo neonatal y en cuidado intensivo yo les digo a las personas que han trabajado a mi lado durante más de 10 años les digo en cuidado intensivo uno tenía una ventaja y es que a veces usted daba uno, dos o tres pasos para adelante y luego tenía que devolverse dos pasos y a veces hasta tres, cuatro, cinco pasos en las decisiones que a diario se tomaban en pro de la vida de ese recién nacido de ese neonato y así es la vida y así es el empresariado y así es la microempresa y así son las tomas de decisiones a veces tenemos que dar dos o tres pasos adelante y luego devolvernos dos o tres pasos pero es clave y fundamental cuatro pilares y es el mensaje que quiero que quisiera entregar en ese momento pues en este corto tiempo producto de los de estos minutos que se nos afectaron por los temas de tecnología de la información el mensaje claro es cuando usted planifica cuando usted genera la planificación estratégica minimiza el error minimiza el riesgo minimiza las posibilidades de fracaso no las suspende no las termina no las abole pero las minimiza y eso es fundamental y por eso en el en la construcción de lo que nosotros hemos trabajado en nuestra vida empresarial hay cuatro pilares fundamentales muy fácilmente estudiados a través de los procesos deportes pero esos cuatro son la planeación estratégica como variable fundamental para enrutar la empresa hacia donde queremos llevarla entregarle esa visión organizacional de donde queremos llegar y esa misión esa esencia que no cambia y que tiene que hacer parte de la cultura de la organización para quien entra o para quien viene a ser parte de la familia segundo el marketing la planeación de mercadeo que es fundamental muy muy asociada a la gestión comercial tercero la gestión financiera y cuarto la cadena de la cadena de suministro si nosotros no tenemos una óptima cadena de suministro vamos a tener todos los los problemas del del mundo porque nuestro cliente no va a recibir el pedido a tiempo porque no lo va a recibir con la calidad esperada porque va a llegar en malas condiciones entonces esos son los cuatro pilares fundamentales que hacen que una organización una empresa en un momento determinado este asegure de alguna manera la perdurabilidad pero siempre partiendo repito desde la planeación estratégica lo he vivido durante más de 20 años como empresario y quiero decirles algo no hay absolutamente nada nada que pueda evitar en un momento determinado una situación fortuita que lo lleve al cierre de una organización termino simplemente diciendo haciendo una anécdota personal y empresarial en el en el máster de administración de negocios en el MBA que realicé ya les decía yo que había hecho un estudio de empresas de familia objetivo primario el 90 y pico por ciento de las empresas son de familia en Colombia y en el mundo en todas partes el 90 por ciento de las empresas son de familia esas empresas de familia tienen unas características específicas y especiales y dentro del estudio de la planeación en la empresa de familia se crea el consejo de familia se crean la junta de familia se crea el protocolo de familia una empresa bien exitosa que nosotros trabajábamos y manejábamos se fue a pique básicamente por un divorcio producto de los no acuerdos dentro de un núcleo familiar específico entonces nadie está exento de perder la construcción de una organización por situaciones externas una pandemia ya hemos escuchado claramente y todo este esfuerzo que hace la cámara de comercio es precisamente para una reactivación económica para disminuir la mortalidad empresarial producto de las actividades específicas que se generan en los bloqueos que llevamos ya casi durante 40 días pero también producto de situaciones internas de la organización que nos impiden muchas veces lograr eso la perdurabilidad y el éxito pero como le he dicho siempre también a las personas que han trabajado a mi lado lo que usted aprendió hay tres características fundamentales en el ser humano uno las competencias dos las habilidades y tres la experiencia la experiencia es fundamental le va dando el bagaje suficiente las habilidades son innatas hacen parte de su ser interior y de las cualidades con las que usted nació pero las competencias que son el proceso de aprendizaje desde el momento del nacimiento desde el día cero cuando yo nací tuve que llorar para poder respirar hasta el día en que fallezco no se las quita a nadie a nadie ahí quedan en la cabeza y hacen parte de un pilar fundamental y es lo que yo les digo siempre lo que usted tiene en su cabeza puede quebrarse una, dos, tres o cuatro veces pero lo que usted tiene en su cabeza si lo tiene bien fundamentado si tiene un constructo óptimo y adecuado y si tiene unas herramientas suficientemente dotadas para ser capaz de volver a arrancar un nuevo emprendimiento independiente de la edad que usted tenga nosotros acá qué sé yo cómo lo digo o sea no nos interesa el adulto la persona de 50 años ya no sirve no lo contratan no tiene valor etcétera etcétera en Estados Unidos tenemos emprendedores de 60 70 y trabajadores vitales de 80 años eso hace parte de la diferencia que nos tiene con ellos era pues muy muy rápidamente lo que les quería compartir bueno siento toda esta situación que se ha presentado con el tema de tecnología aquí desde el celular por lo menos ahí más o menos nos estamos viendo y espero haber podido entregarles algo de transmitirles algo de lo que yo personalmente considero para ustedes y no sé si me escuchan si hay alguna pregunta o si no la no la va a ver o si hay alguna forma a través del chat que me que me puedan mencionar con el mayor de los gustos don Octavio mil gracias nos indican que no tenemos preguntas bueno perfecto ustedes que tengan una muy feliz tarde listo don Octavio muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes que estén muy bien gracias gracias a todos los participantes que estén muy bien Gracias por ver el video.